Muchas gracias, Paco. Les cuento que la Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina como posible tratamiento contra el COVID-19. De acuerdo con el director general del organismo, se debió a cuestiones de seguridad, citó un estudio publicado en la revista especializada The Lancet que indicaba una mayor tasa de mortalidad en pacientes de coronavirus que habían tomado justamente este fármaco. El grupo ejecutivo ha implementado una pausa temporal del brazo de la hidroxicloroquina dentro del ensayo Solidaridad, mientras los datos de seguridad son revisados por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos. Los otros brazos del ensayo continúan. Esta preocupación se relaciona con el uso de hidroxicloroquina y cloroquina en COVID-19. Y miren, en otras noticias, un hospital de Santiago de Chile informó que ha llegado al límite de su capacidad. La saturación es tal que el personal debe elegir al paciente más indicado para ocupar la próxima cama que se desocupe. Según el subsecretario del Ministerio de Salud, las 2.400 camas de uso intensivo con ventiladores mecánicos del sistema hospitalario están al límite, a pesar de que duplicó el número de camas críticas desde marzo. Por eso es muy importante que nos quedemos en casa para evitar que esto no suceda aquí en México. Desgraciadamente y es inevitable que en algún minuto vamos a enfrentar una situación terrible, que es la que enfrentó Italia, con pacientes fallecidos en los servicios de urgencia, sin poder darle toda la atención requerida, porque ninguna nación está preparada para enfrentar una pandemia de la agresividad que tiene el COVID-19. ¡Gracias!